Un programa que está enmarcado dentro del plan Argentina contra el hambre y que tiene como característica, y primordial característica diría yo, que es además un programa a través de la tarjeta, es un programa que tiende a mejorar la nutrición de nuestros niños. Programa focalizado en la primera infancia, de 0 a 6 años, en donde se establecen los parámetros de una buena nutrición para lograr el desarrollo armónico de los niños. Fundamentalmente en aquellos, lo que es la primera infancia, en donde se desarrolla toda lo que va a ser la actividad física, neuronal, y en definitiva la posibilidad de que muchos de ellos, de los niños, puedan poder estar en una escuela todo el tiempo y en el futuro tener un trabajo. Entonces este es el compromiso que tomamos con el gobernador Omar Perotti cuando se firmó el convenio con el gobierno nacional, en donde más de 200.000 niños van a poder llevar adelante una nutrición adecuada y responsable, y por eso también nos comprometimos a llevar adelante las distintas capacitaciones que se están llevando adelante en los operativos de entrega de tarjetas, esas capacitaciones donde se establece la nutrición adecuada del niño, donde insistimos fundamentalmente en lo que es frutas, carnes, verduras y leche, en donde planteamos también la manipulación, la correcta manipulación de alimentos, donde se trabaja muchísimo en la cuestión sanitaria, en la conservación y en todo eso. Así que bueno, estamos convencidos de que este tipo de políticas son políticas focalizadas y que ayudan a mejorar la situación, en este caso de los niños. Claro. ¿Y quiénes reciben la tarjeta? ¿Quiénes están en condiciones de hacerlo? Los que están en condiciones de recibirlo son todas aquellas familias que hoy están percibiendo la asignación universal por hijo, que tienen hijos menores de 6 años, madres que están cursando el tercer mes de embarazo, y aquellos que tienen problemas de incapacidades diferentes y que estén percibiendo la asignación universal por hijo. Bien. ¿Se recarga la tarjeta mensualmente o cuál es el mecanismo para...? La tarjeta se recarga cada tercer viernes de cada mes, se recarga con los 4.000 o 6.000 pesos según corresponda, así que y se acumula. Si un mes una familia no consumió todo el monto de la tarjeta, se acumula para el siguiente mes. Bien. ¿Para las personas que tengan un hijo son 4.000 pesos? Más de un hijo, 6.000. Así es. Más de un hijo, por más que tenga 5, solamente 6.000. Sí, solamente 6.000. Bien. ¿Se puede transferir la tarjeta? La tarjeta es intransferible. Se la tiene que cobrar el titular con el DNI, tiene que ir a retirar los alimentos. Esta tarjeta no se puede extraer bebidas alcohólicas, tampoco se puede extraer dinero de un cajero, solamente sirve en el comercio. Bien. Es solamente un comercio y los alimentos que nosotros tratamos de que la gente consuma, los alimentos que nosotros estamos incentivando en cada una de las capacitaciones. Bien. Ministro, ¿van a estar aquí en San Carlos prontamente? El 17 de marzo, ahí en el Teatro Rivadavia, más de 470 tarjetas, donde cada uno de los titulares va a pasar a retirar ese día. La última pregunta, abusando de su tiempo. Digo, el supermercadista de aquí de San Carlos va a poder aceptar la tarjeta como parte de pago por lo que el hombre se lleve o la mujer se lleve. ¿El dueño del almacén chiquitito de barrio y demás también lo puede hacer? También lo puede hacer, siempre y cuando tenga el POSNET. Ahora ya a partir de este mes se empieza a habilitar el código QR, por lo tanto a través de cualquier celular se puede hacer el ingreso de la tarjeta. Y bueno, estamos facilitando a través de la Secretaría de Comercio Interior de la provincia la posibilidad de que todos los comercios puedan tener su POSNET para poder trabajar con la tarjeta.